Bueno, ya hablamos de cocina, ya estuvimos con nuestros médicos, ya escuchamos gente de Raca. Vámonos ahora con los artistas, porque cuando saben usar esas manos para realizar manualidades, nos dejan sorprendidos y queremos aprender junto a ellos cómo tener detalles y más, porque esta semana se acerca San Valentín. Bueno, esa tarea te la voy a dejar a ti. Te vas bailando al sol de todo un pasado, porque vamos a aprender a hacer algo hoy divertido. Hola, Ivonne Castilla y Blanco, hoy en nuestra sección de Hazlo Tú Mismo. Hola, Laura, ¿cómo están? Contenta aquí de aprender junto a ti, ya veo bastante curiosidad en aquellas manualidades. ¿Qué nos vas a enseñar? Hoy vamos a hacer una base para anchetas para regalar a nuestros enamorados. Ah, cierto que yo te dije, bueno, esto como así, ancheta, ¿de dónde? Uno siempre hace una ancheta y uno se imagina una caja llena de algo. Esa es una misma diferente. Diferente, sí. Ay, se cayó. Yo te la alzo, yo te la alzo. No, es más, yo me la pongo hoy. Dale, Laura. A ver, yo me la pongo. No, mentira, es que después no te la... No, dale. No me quite, por favor, me vine previamente para la sección. Ya ven, acá estamos con Ivonne Castilla y Blanco. Ahora sí, materiales. Bueno, principalmente Fomi, la base está forrada, ya la forré, es una base de icopor. Sí. Y la forramos, ya le hice sus decoracioncitas, lo que le quieran, la pueden manejar los colores que deseen. Y, bueno, usted me preguntaba que como una base, ella por lo general se decora alusivo a la fecha y se colocan palitos de pincho con chocolatinas, colombinas. Vea. Entonces, van esas así decoradas como especie de ramo. Muy bien, listo, entonces. ¿Listo? Tenemos la base que también está hecha en icopor, ¿no? Sí, en icopor. La base es icopor y forrada en Fomi. ¿El icopor para qué? Para que podamos incrustar los palitos de pincho cuando vayamos a colocar las chocolatinas, colombinas y demás cosas. Listo, entonces, miren, sacamos una roja y una negra para poner en cada uno de los lados. Me vas a ayudar a dar algo sin untarte. La vez pasada hice un poco de daño por acá, pero bueno. Bueno, vamos a aplicar de este pegante por todo y tratando de acá, pero sin salirnos. ¿Listo? ¿El pegante qué es? Ese es pegante dicopor. Ah, vea. O pegante multipropósito. Ni lo conocía. Mientras tanto, yo voy a ir armando el letrero. Listo. Dejen volar su creatividad junto a Ivón. ¿Cómo te encontramos en redes, Ivón? Esto, aparezco en Facebook como Ivón Castiblanco Multiformas o Instagram también, esto, Multiformas. Fábrica de Termoformas y Resil. ¿Voy pegando acá el rojo? Sí. Ok. Bien centradito, si quieres lo colocas acá, para que... Y mejor al contrario. Al contrario, y así lo centramos bien para que no nos quede ni más para allá ni más para acá. Lo vamos pegando. Lo vamos pegando. ¿Tenemos que esperar? No, él automáticamente coge el punto mordiente. Bueno, ¿y cómo hago esas letras de te amo? Hoy le vamos a decir te amo a todos los enamorados. Yo aquí previamente ya había termoformado unas letricas. Estos son abecedarios que vienen ya listos para termoformar. Y es el de letra Timoteo, entonces vamos a hacer el... A ver... Ay, perdón, yo es que a ver... Se quedó con la letra de la... Cosas que van a hacer estos... Listo, bueno, no importa. Ok. Vamos a dejarla ahí para que... O sea, pero el que va a hacer esa letra Timoteo no es fácil. No, estos son con termoformas. Bueno, estas son las termoformas. Ah. Pero vienen en diferentes diseños. Ya yo les he enseñado acá. Esto no quiere pegar. Muy bien, tranquilo. Le pongo el decopor. ¿No sirve? No pongo el decopor. ¿El decopor funcionó acá? Bueno, pero entonces volteémosla acá porque ya manchamos ese pedazo de foco. Listo. Entonces vamos a ponerle decopor. Si quieres me ayudas también. ¿Estoy pagando las letras? No, ya te digo a pegarlas. Ah, listo. Entonces... Llegamos acá esto, acá. Y ya porque como son letras, vean cómo me manché. Es que es delicado esto, es delicado. A ver, ahí está la palabra te amo. Esa palabra tan bonita. Para esta época. Recordar, hacer sentir especial a ese ser querido. Háganlo con sus propias manos. Miren esto. Yo voy a ir difuminando acá las piezas. Listo. Aquí estamos utilizando pincel estoangular y pintura translúcida. Para que ella corra. ¿Esas piezas qué son? ¿Corazones? Esas son corazones. Listo. Entonces vamos a darle profundidad para que se aprecie la forma del corazón. Y aquí vamos avanzando. Ya todas estas son piezas termoformadas. Recuerden que todo esto lo pueden encontrar en nuestra página para hacer aún más bellos sus proyectos. Uno teniendo ya los materiales es mucho más fácil armarlos. Sí, uno teniendo los materiales ya coge y arma cualquier cosa en menos de un minuto. Bueno, tampoco en menos de un minuto. Pero un decir de practicidad. Es un decir, sí. No, y estas herramientas son muy prácticas porque no tienes que ponerte a descargar moldes de internet, sino ya. Ya está todo hecho, que no se facilita ciertos pasos, ¿no? ¿Cómo vamos, Laura? Ya. Eso ahí. Se pegué todo. Dejemos que se seque tantico. Listo. ¿Y aquí le estás poniendo es un color café? Sí, café. Es un color café. Ok. Ahora, recuerden que más adelante vamos a tener a Paola Romero con el tema de la ley de seguridad ciudadana, que hay muchos delitos que uno decía, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Será que quedan en el tintero? ¿Será que terminan judicializándose? Pues bien, vamos a aclarar dudas con abogados expertos en el tema. Y también Arley Durán, ya saben que en materia de deporte, él nos adelanta varios detalles de lo que sucede en el fútbol, en el baloncesto, en el golf, en el tenis, en la natación. Trae todo el reporte. Por favor, ¿me ayudas, Tony? ¿También los tengo acá? Sí. Listo. Y yo voy retirando acá el exceso. ¿La idea es para que estos tengan base? Sí, tengan una base y el fondo para que les dé un color. Estamos manejando la misma gama de colores. Pero ustedes pueden manejar los colores que deseen, las pueden hacer en rojo, fucsia, dorado, como deseen manejarlas. Ok. Vamos acá pegando los corazones. Y aquí vamos avanzando. Estas letras también las pueden manejar en el color que deseen. Todo es dejar volar la imaginación. ¿Pego los otros también o solamente estos dos? Sí, pero estos aquí. Listo. Vamos a cambiar de fondo. ¡Ay, qué lindo! Bueno, este Fomi ya lo venden así, ¿no? Ya viene así, sí. ¡Qué maravilla la granadicha! Ya aquí sales una experta y le puedes hacer un regalo a tu pareja. Ya, pero acá ya tengo la idea. Sí. Y la llenas de chocolate, lo que más le gusta. Porque para usted misma se puede dar el regalo. Sí. ¿Sí? Claro. ¿Saben? Consiéntase a los que les gusta el dulce. Y se hacen ustedes mismos esa manualidad. Recuerden que el amor propio es el primer paso para después sí poder ofrecer amor a los demás y que también nos sepan amar. Correctamente. A ver... Listo. Vamos a seguir pegando este. Ok. Y este otro. Este en colgante. Este también. Mejor en el negro. Mejor en el negro. En el negro. Listo. A ver. Este que parece, de hecho, este corazón parece con chocolate. Sí. Con chocolatico. La base es muy sencilla de hacer. Eso no... Me sacó la forma de tus corazones. Eso todo eso es con termoformas. Ah, ok. ¿Uno compra esos termoformas? Sí. De por sí, mi negocio es la fábrica de termoformas. Ah. O sea, nosotros la fabricamos. Con razón. Y así se hace usted más fácil la vida. Ajá. Lo voy a poner más pegante a eso. Yo todo lo trabajo con... En ese sí toca más. Con lo que es escarchado. Ajá. Listo. ¿Listo? A ver, te voy a decir para que me ayudes a quitar el borde. Vamos con este. Ok. A ver. A ver cómo nos fue. Miren, esto es muy fácil. La base y los palos de pincho. ¿Le voy poniendo pegante a esto? Yo creo que esto es mejor con silicona. A ver si nos calentó. A ver, yo te digo. A la parte... ¿La piluda va hacia abajo? Sí. Para esto... Enterrar en la base. ¿Y aquí qué vamos a pegar en el palito? Vamos a pegar los corazoncitos. Todas estas decoraciones porque ellas van todas aquí entustaditas. A ver, pásame el corazón. En todo el centro. Ah, miren, aparecieron las llaves. Bueno, yo las voy recortando y se las... Ya le veo forma a este proyecto, ya le veo forma. Faltan las chocolatinas, ¿no? Entonces se las quedo bebiendo. Ay, no digas. No los quiero tentar. ¿Y las chocolatinas las pegamos también en el palo de pincho? Sí, también en el palito de pincho y se van incrustando, dándole forma para que se aprecie bien en todo. Ok. A ver, otro corazón. A ver, otro corazón. Acá, bien. A ver. Muy bien. Vamos a nuestro segundo corazón. Bien. Esa es la parte más práctica. A ver, vamos a sacar esto. Las letras... No, las letras no. Las letras van pegadas en la base. ¿En la base? Sí. A ver, yo con estos dos. Las letras van pegaditas en la base. ¿En dónde se deben pegar? En todo el frente. ¿Cuál sería el frente? Yo lo voy escogiendo el frente. No, el frente... Esto siempre el pegue va hacia atrás. Entonces el frente sería este. ¿Listo? Entonces bien centradito, pegamos así y acá. ¿Sí se queda acá? ¿Con esto? Sí, claro. O venga, le ponemos... No, mira. Inténtalo. Inténtalo. Recuerden que los pasos de nuestra sección de hazlo tú mismo lo pueden repetir en la sección de YouTube, que va a estar ahí colgada en YouTube. Ya saben que nos siguen como el café de la mañana Canal Trump. Y ahí van a tener estas secciones que tanto les gustan para que implementen en sus hogares. ¿En dónde la puedo ver? En YouTube. Ahí está el café de la mañana Canal Troy. También Ivonne tiene su página. ¿En Facebook cómo es que estás? No me quiere pegar. En Facebook como Multiformas. Multiformas. Ya van a ver cómo tiene forma este proyecto, de hecho. Es que creo que la silicona nos falta un poquito más, pero hagámoslo diferente entonces. ¿No la podemos poner acá? Sí, también. ¿Venga, les voy a mostrar mi experimento? Va a tener el toque de Laura. La silicona la bota. Ya les voy a decir, a ver. Laura. A ver. Es que o pegas o pegas. O pegas. Además que el pome es suavecito, no pesa mucho. ¿Ven? Ah, ¿qué les dije? ¿Qué les dije? Ve, ya Laura está aportando ideas al proyecto. Y ahí va el té. Pues un té amo le fluye. Obvio. A ver, vámonos por aquí a darle un toquecito. Que me pegue el resto. La palabra más importante. Tenga que no la deje desenfriar mucho. Ah, ok. Ya viene la... Te amo. Listo. Lo logró. Lo logré. Lo logré, señores. Y se supone que aquí uno va clavando los palos de pincho. Voy a hacerlo. ¿Sí? Es que después no, Laura. Pero entonces, así. ¡Ah! Así. No, no, así, así. No importa. O sea, que vayan quedando... Ah, ok. Inclinados. Sí, inclinados para poder poner el resto. Porque recuerden que aparte que ponemos todos los corazones, van los chocolates. Que van pegados también con silicona a los palos de pincho. A los palos de pincho. Y esto va quedando espectacular. Así que, muchísimas gracias, Ivonne, por estos consejos tan prácticos que nos has dado en la mañana. Recomendación especial. Tener mucho cuidado con la silicona. Tener mucho cuidado, aunque la silicona es una muy buena herramienta. Mire, eso pega rapidito. Pero, vamos a cortarle tantico para que no quede tan largo. Y bueno, es como que, déjame más bien yo lo hago. ¿O que yo te pego las cosas? No, 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 no. Y bueno, acá estamos aprendiendo. Esto es lo que haría una persona sola en casa. No, yo no te espero que no queden todas del mismo tamaño, sino no se van a ver. Ah, muy bien. Eso es lo que te quería explicar. Que tratar de manejar los tamaños para que... ¿Con qué fue que lo cortaste? ¿Con la mano? Con la tijera. ¿Con la tijera? Toca que le hagan fuercita. Muy bien. Vamos haciendo fuerza. Fuerza es lo que estamos ganando. Fuerza es lo que estamos ganando en este programa. Gracias, televidentes, porque esta es nuestra segunda semana con nuevo horario de 8 a 11 de la mañana. Gracias por sintonizarnos, por la fidelidad. De verdad que las cifras lo dicen y les ha gustado bastante, ¿no? El nuevo horario está súper genial. Claro, eso sí. El televidente está más sintonizado. Y de esta manera vamos terminando entonces nuestra sección de Hazlo Tú Mismo, Ivonne. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación. Gracias. Van poniéndole ustedes todo lo que quieran de creatividad, ¿no? Claro, sí. Ustedes lo decoran y ponen todas las chocolatinas que quieran ponerles. Miren esto, te amo. Miren eso tan lindo. Miren ese plano. ¿A dónde te lo giro? ¿Por acá? Ahí, ahí, ahí. Y bueno, vamos a seguir bailando en este café de la mañana. Tenemos más información. Recuerden que vamos hasta las 11 en punto. El café de la mañana, el café del Gran Santander. ¿Cómo es? Vamos. El café de la mañana, el café del 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 café del